A la mitad de la cancha va para Ugarte, cerca de la vuelta anda Valverde, pidiendo la pelota, lo marcan a Peritre, lo clavaron de pico, Fao. Estiro libre, pelota quieta, estiro libre, rincón derecho, tres cuartos de cancha. Van a meter todo arriba, juegan de primera para Araujo. Araujo que va jugando para Oliveira. Oliveira con el balón en zona media, mueve los brazos, ahí en la mitad de la cancha Valverde, como animando la dinámica. Tocaron corto, Araujo, Maximiliano, tira el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Maximiliano Araujo, formidable, disparo de pierna zurda al ángulo superior zurdo del golero Orlando Mosquera, que quedó mirando a la luna a los 15 minutos de juego de este primer tiempo. Estaba raro, difícil de masticar, y en un toque bárbaro, precioso, de pierna zurda, al otro paro la colocan el ángulo. ¡Gan a Uruguay un a cero! ¡Qué buen tiro de Araujo! ¡Formidable el gol! ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. ¡Qué bien le pegó Araujo! ¡Qué notable le pegó Araujo a esa pelota! Desde la izquierda de Uruguay no encontraba por ese lado el fútbol. Gol para desbordar, probó con remate de lejos, el arquero no llegó, en el ángulo se metió el balón, viene bien el gol porque la cosa estaba por lo menos enredada. Bueno, un golazo, ¿no? Un recurso antiguo, válido, y que cobra vigencia con un zapatazo de Araujo. Uruguay gana 1 a 0, y yo creo que, aunque el partido estaba enredado, como decían los compañeros, es justicia con el trámite. ¡Ritchie! Un gran gol de Maxi Araujo, en un momento justo, cuando Uruguay todavía no encontraba el camino claro para acceder al arco panameño. Gran gol del número 20, hay que tranquilizarse ahora. Entró Guerrero con la 9 y entró Góndola. Y se fue el 17. El precio de Panamá, Góndola. Fajardo. Fajardo, se fue Fajardo. Y en Uruguay se va Valverde, está bien hecho. Está bien, ¿no? Otro que no anduvo. Hay dos cambios, me parece, en Uruguay. Se va Valverde, que jugó poco. No estuvo preciso, ¿no? Se va Valverde, no estuvo preciso. No, no, que en Uruguay la media cancha, lo venimos apuntando desde el primer tiempo, mirá. El problema de Uruguay ha sido la media cancha. La media cancha no jugó bien. En la gestación de fútbol la cosa anduvo muy mal. Ya en el primer tiempo, en este segundo se agravó porque tampoco recuperamos. Entonces, en vez de mejorar lo de De La Cruz, no le dio resultado. Yo le diría que fue, empeoró lo de Arrascaeta porque de Arrascaeta le cuestionábamos que estaba metiendo mucha pelota equivocada, pero De La Cruz y la agarra. No, no se lo quiero terminar ahora. Nos puede dar una sorpresa. Me llamó por teléfono Marce. La pelota viene larga. Está parando Uruguay. Roba y corta la pelota. Ben Tancur. Está jugando hacia adelante para Darwin. Darwin que abre para De La Cruz. Llévase la pelota. De La Cruz, Darwin. Centro. Segundo paro. Cabezazo rebotó. Tiro al arco. Gol. Gol. El de Uruguay, Darwin Núñez. Esperame, Víctor. Esperá que llego. Darwin Núñez. A los 40 minutos de juego de este segundo tiempo, guaranguió un montón con la pelota a Panamá. Y aparece el Darwin. Querró una, querró dos, querró tres. Y en la cuarta, gol. A los 40, Darwin Núñez pone el partido 2 a 0. Esta mañana, Panamá cerrá el canal. Gol, gol, gol. Somos San Carlos. Somos tu lugar. Municipio de San Carlos. Observe el detalle. Pelota que toma Ben Tancur en la mitad de la cancha. No le pega un pelotazo. La traslada. Se la deja al futbolista de La Cruz. Y este ahí mete el centro cruzado. Fue el cambio justito. Porque era lo que había que hacer desde hoy. Con la pelota, trasladó, jugó. Y terminó en un centro, por lo menos criterioso, no frontal, sino un centro tirado de la derecha hacia la izquierda. Después ligó allí Núñez. La pelota termina rebotando. Y el foribundo remate para poner el 2 a 0 y la tranquilidad en un segundo tiempo donde las cosas no anduvieron del todo. Qué bueno, señores. Segundo gol de Uruguay que liquida la cosa. Un quite maravilloso de Ben Tancur en el medio. Una buena definición de Núñez que levantó al técnico Bielsa de la heladera. Y Uruguay que liquida el asunto. 2 a 0. Llegó el alivio, demasiado sufrimiento para un partido que lo tuvo que haber liquidado Uruguay en el primer tiempo. No tenga nadie la menor duda. Rodrigo Ben Tancur es titular de acá a Bella Unión en este equipo. Darwin Núñez lo definió. Ahora hay que tranquilizarse los minutos finales del partido. Pelota que va jugando. Largo el bombazo. Atención. Allá viene nuevamente para que gane ahora Araujo. Me gusta. Viene el área. Rebotó. La sacó con la uña en la corrida Córdoba. Se va la pelota afuera. Señores, casi tiempo cumplido. Como bien dijo Elvio, se levantó de la heladera. Se levantó de la heladera el técnico uruguayo Bielsa. Que ya de heladera era estufa de la calentura que tenía. Dejó el hielo hecho agua. Ahí va la pelota al medio para Ugarte. Ugarte que toca en zona media para Jiménez. Jiménez para Nande. Ensaya un taco y se come un garrón en el toque abajo. Se queja del otro tobillo. Lo van a tener que poner en hielo. Ahí va tarjeta amarilla para Davis. Tiro libre. Tiro libre para Uruguay. Odo, los insumos para la instalación sanitaria de su hogar o construcción. Están en Sanitaria Maldonado. Ventura Alegre 934. Tenés por los 095-154-154. Cuatro minutos de adición. Pelota quieta. Me gusta, ¿eh? Por lo menos, capaz que no es con tanto amorecimiento. Si uno hace la sumatoria de lo que ha sido primer y segundo tiempo. El 2 a 0 creo que se ajusta. Y si hay un 3 para Uruguay, tendría que haber sido un 3-1 para ser generoso con Panamá. Le va a pegar a la pelota ahora de la cruza. Toma carrera. Pierna derecha. Centro al área. Cabezazo. Gol. Gol. ¡Gol de Uruguay, Viña! Anticipo ofensivo al primer palo, nadie lo vio llegar a Viña. Es que qué vas a pensar que el lateral izquierdo va a hacer. El anticipo al primer palo de un centro venido de la derecha. Le pone el cabezazo Viña y al minuto 46 le pega un portazo al partido y le da un baño de realidad al marcador, aunque en el juego no se nosé. Gana Uruguay 3 a 0, Viña al gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Notable el anticipo, bien tirado al centro del costado. Y bueno, 3 a 0, yo creo que quizás se ha exagerado para lo que fue el trámite del partido. Pero había que anotar. Y en definitiva Viña, en un notable anticipo, insisto, mete el tercer gol. Y a otra cosa, Mariposa. Una ventaja larga para Uruguay, que encuentra en 5 minutos 2 goles. Pero bueno, la explicación es aquella de que los goles se hacen, no se merecen. Gran cabezazo de Matías Viña para meter el tercero. En fútbol y sus detalles, el resultado que más se ajustaba al desarrollo del juego en el primer tiempo, Uruguay lo consigue sobre el final del partido, cuando si Panamá lo hubiese empatado en el transcurso del segundo tiempo, nadie podía decir nada. Tranquilidad, debut con victoria, debut con goleada, era lo que Uruguay necesitaba para arrancar con buen pie, por lo menos en resultado, la historia de esta Copa América.